Títulos CNC Locales impulsan que Chilecito sea capital del Torrontés. La Comisión de Economías Regionales del Senado de la Nación dio dictamen de mayoría al proyecto de ley que declara como capital nacional del vino Torrontés Riojano a la ciudad de Chilecito y que es impulsado por el senador riojano Ricardo Guerra. Provinciales, un hombre fue detenido por apuñalar a su vecino. El hecho ocurrió en horas de la mañana en el barrio Islas Malvinas. Un hombre fue a buscar al delincuente que le robó el celular a su hijo y terminó siendo herido y trasladado al hospital. Nacionales, COVID, tras rebrote a nivel país, se piden a mayores de 50 años sin refuerzos vacunarse. Nación confirmó que más de 10 millones de ciudadanos argentinos mayores de 50 años no recibieron ninguna dosis de refuerzo contra el COVID-19 desde hace seis meses, por lo que deben volver a vacunarse para poder mantener la protección. Internacionales, la justicia de Bolivia amplió por octava vez la detención preventiva de Yanía Áñez. El juez refirió que sería la última extensión de la situación carcelaria de la exmandataria de facto que se le estaría otorgando a la fiscalía. Estos fueron los títulos CNC.